Epoca MC, DJ Dark, Christian P. Expresándome de un modo distinto, de superación por los pasos ya voy por el quinto. Estoy bien plantado, ya conozco mi recinto y las escrituras ya las hago por instinto. Es lo que me gusta, lo que me hace sonreír, soy colombiano y orgulloso soy de aquí. Lo que me da rabia, lo que me hace feliz, buscan solución a los problemas y no a los del país. Soy un baldino y los ritmos no los combino, es que Colombia es rica todo y se ve muy fino. Y las contras mundiales son los United con los chinos, ¿y por qué? Si estamos completos, lo que pasa es que la disciplina supera el reto, imagínate que en las órbitas nos quedamos quietos, pero en el rap estamos bien representados, lo prometo. Como el libro de Dante, este infierno tiene un rumbo y es hacia adelante, porque estamos claros que es un mundo muy cambiante, mira a tempo, salió y es el mismo de antes. Eso pasa, porque es una aberración, el mundo no se limita tan solo a la oposición, el mensaje basta tan solo en una canción, cada quien en su puesto que asuma su posición. Porque soy San Andresano, tiro la toalla, y como buen isleño me gusta mucho la playa. Esto es muy inconforme, a mí nadie me calla, apoyo el movimiento, de nuevo el fallo de la Jaya, insoportable, este fallo es inaceptable. Diez años de insistencia, ya era inevitable, se aprovecharon de las personas que son más amables, tuviera Pablo Escobar y todos fueran raptados. Y lo que pasa, se dejaron azar a la plaza, vinieron los extranjeros y se metieron a la casa. Ahora se revolucionan todos y todas las masas, y yo cruzando fronteras y uniendo las razas. Es solo un grito de desespero, lo imposible es lo que yo no quiero. Los límites del gobierno me tocan y los supero, nos dominan como hormigas, eso me refiero. Ese no es mi enojo, porque a lo de ese ahora todo le entra por los ojos. Porque lo ven en video, recibiendo las prendas, y no apoyan al que de verdad lo representa. Esa es la verdad, eso es lo que noto, y para la foto se pone en su mejor traje. Posan en un seco, productos y con motos, y para la foto, photoshop y maquillaje. Porque la verdad, nadie la soporta, y el ejemplo claro es el estúpido de corta. Porque es así, hasta ellos mismos se recortan, no aguantan la presión y las venas se cortan. Un complejo pendejo que se ve frecuente, me preguntan por mis canciones y por las siguientes. Que me detengan en movimiento y está ausente. Y en el pido con muchas rimas que quedan en mi mente. Este es mi pais, esta es mi tierra. Una realidad incierta que me aterra, entre mas se hablé de paz lo que viene, guerra. Y el rap, es lo que a vivir me aferra. Este es mi pais, esta es mi tierra. Una realidad incierta que me aterra. Entre mas se hablé de paz lo que viene, guerra. Y el rap, es lo que a vivir me aferra. De nuevo Cristian Pico en el época en sí, los dos somos de aquí, de este país, dándole una mano, porque somos como hermanos, luchando por esto, porque nos tratan como informanos, aquí que toman decisiones que nosotros no tomamos, y a la hora de la verdad nosotros mismos nos matamos, y después cambiamos el aspecto, con propaganda como guerrillero, le guardamos el puesto, y mi sueldo apuesto, que cuando sale lo tratamos como excepto, porque callamos y no somos honestos, que no podemos dar una oportunidad, a quien fue de la guerrilla, recuerda que hubo alguien que le dieron pulso en la otra mejilla, desde mi casa, your background family, la realidad es cierta que me atena, entre más se habla de paz, lo que viene es guerra, el rap es lo que a vivir me aferra.